Si yo fuera a volver a empezar de cero en patinaje en el 2024, esto es lo que haría. Patinadores, y no patinadores, porque estoy segura de que hay gente que todavía no empieza a patinar, sean bienvenidos a el primer video de 2024 aquí en Have a Nice Day, donde ya saben, yo soy su guía y también soy una patinadora adulta y les cuento mi experiencia, mis dificultades y les explico cosas del mundo del patinaje. El día de hoy quise hacer un video muy especial, porque dije, si yo fuera a volver a empezar a patinar desde cero hoy, o este año, ¿qué haría primero? ¿qué haría segundo? ¿qué haría después? Basándome en mi experiencia, tanto como patinadora adulta, como alumna y como maestra, que creo que me podría ayudar a avanzar más rápido o podría ser más efectivo, porque si yo me pongo a analizar cosas que he hecho hacia atrás, cosas que hice cuando empecé, creo que hay varios puntos a mejorar. Con mi perspectiva de ahora les voy a decir qué es lo que yo haría diferente en mi historia personal y creo que esto les puede ayudar muchísimo. En estos meses he estado investigando cómo funciona la motivación, cómo funcionan las metas. Si no tenemos una estrategia para cumplirlas, no van a pasar. Entonces yo este año tengo de propósito mejorar mi flexibilidad, tener un loop y un flip muy estables, y también mejorar todos, todos, todos mis giros, todos mis spins. Y les tengo una sorpresita acerca de eso, entonces quédense hasta el final del video, porque vamos a platicar de cómo podemos mejorar todos juntos nuestro patinaje este año. Voy a contar que yo me tardé unos meses en definir que sí quería patinar. Me habría gustado no tomarme tanto tiempo en empezar a patinar, y creo que a muchos de ustedes les pasa esto de que tienen como que la cosquillita, pero les da pena, pero dicen no sé patinar o ya estoy muy grande o lo que sea, y no se atreven. Yo les digo atrévanse, atrévanse a hacerlo ya, porque la vida es hoy, la vida es una ocasión especial. ¿Cuánto tiempo tenemos para cumplir nuestros sueños? Y si tú tienes la espinita de meterte al patinaje artístico, te digo que aproveches. Si no sabes dónde empezar, tengo un video donde te cuento de todas las pistas que hay en la Ciudad de México. Hay algunos cambios, lo voy a actualizar próximamente, pero hay algunos cambios, entonces aquí puedes ver dónde hay muchas pistas. Y aquí en la Ciudad de México tenemos la súper, súper ventaja, que hay una gran cantidad de pistas, hay una gran variedad de precios, y tenemos dos pistas que son del gobierno, entonces son las pistas más económicas, una está en Iztapalapa y la otra está en Tláhuac. La acaban de volver a abrir, le quedó el hielo padrísimo a mi amigo Alex, entonces un saludo Alex, si estás viendo este video de pandemia que no se había abierto a la pista de Tláhuac, entonces ¿qué esperan? Yo les digo qué esperan, este es su momento, y en el interior de la República, sé que no en todos los estados hay pistas de hielo, pero pues pueden empezar con el patinaje artístico sobre ruedas o inline, aquí tengo varios videos comparativos donde hablo de todo eso, pueden empezar y luego pasarse al hielo, o pueden descubrir que a lo mejor les gustan más las ruedas, yo he tenido muchas ganas de meterme un poquito más al patinaje sobre ruedas, pero no me da la vida, no hago ya demasiadas cosas, otro propósito de año nuevo es buscarme un huequito para hacer más patinaje sobre ruedas, que por cierto, doy clases de patinaje sobre ruedas, y no se les olvide que pueden comprar sus primeros patines de cualquier tipo, Wax, inline, o también patines de hielo en Golden Horse, y que ahí tienen un código de descuento de Have a Nice Day, con el 10% para su primera compra, entonces usen el código Have a Nice Day, y con eso van a poder comprar sus primeros patines, si su propósito es empezar este año, esto ni siquiera es una recomendación en el patinaje, es una recomendación en general, tenemos que ir por nuestros sueños hoy ya, hoy today, empezaré con clases individuales mucho antes, para empezar en este deporte, uno tiene que ir a inscribirse a una academia o a un club, estos están en las pistas de patinaje, ¿por qué? porque las pistas de hielo realmente son pocas, entonces para poder tomar clases, tenemos que estar inscritos en una academia, y luego podemos ya tomar clases en grupo, que es como que una opción relativamente económica, y ya las personas que tengan como que metas más fuertes en el deporte, como ir a competir, como avanzar un poquito más rápido, como incluso meterse de maestros y dar clases o ser becarios, se meten a clases individuales, las clases individuales de patinaje o las clases particulares, lo que sucede es que se cobran aparte, son una inversión extra, y cuando acabas de entrar y acabas de pagar tu colegiatura, y tu inscripción, y tus patines, y todas esas cosas, claramente eso de las clases individuales puede esperar, además de que cuando uno empieza, pues los movimientos son relativamente sencillos, relativamente si los puedes tú practicar por tu cuenta, dices, ok, aquí me hago un ahorrito, aquí es donde no se siente, no se nota tanto, pero sí es un excelente momento para empezar a tomar clases particulares, en las bases es donde está todo el patinaje, todo el chiste del patinaje se encuentra en las primeras bases, y en esas bases hay muchos detalles muy pequeñitos, que a veces no les prestamos atención nosotros solos, necesitamos que un entrenador se tome la tarea de ver, de que si pones el pie en punta, de que tu postura es buena, etcétera, ¿por qué? porque después, si se quedan esas cosas así, en algún punto te vas a estancar, y no tenemos lo que es el patinaje en sí, o sea, si no tenemos bonitos cruzados, bonitos impulsos, si no tenemos como que buen manejo del patinaje sin saltos, o sea, de los pasos, de todos estos movimientos, va a llegar un punto en que vas a decir, o sea, no entiendo por qué mis componentes no son buenos, o mi lado artístico no es bueno, ¿qué está pasando? ¿acaso los jueces están contra mí? lo que pasa es que el patinaje tiene que ser completo, así como nos lo piden los jueces, piden a unos patinadores redondos, que sí salten y hagan giros, pero también quieren que patinen bonito, que expresen, todas esas cosas se aprenden desde el principio, y si uno tiene una buena base, es más fácil seguir avanzando de manera constante, contra tener la impresión de que avanzas rápido, pero en realidad tener muchas lagunas, que en algún punto vas a tener que corregir, o sea, eso es inevitable, puede ser por años, pero en algún punto te tienes que regresar, o sea, por ejemplo, yo con mi entrenadora cuando llegué, tenía muchas lagunas, tuvimos que tomarnos a la tarea de un año y medio, estar corrigiendo y yendo hacia atrás, en todo lo que a mí me faltaba, entonces es importante sí tener como que un coach, que te lleve de la mano desde el principio, para eso, número dos, buscaría un coach que tenga mi mismo estilo de trabajo, investigaría en la pista, quién es un entrenador que tenga mi mismo estilo de trabajo, hay muchos estilos diferentes de enseñanza, por lo general, las pistas tienen un método muy selectivo para atender a sus entrenadores y eso está perfecto, pero cada entrenador tiene su estilo, cada entrenador tiene su estilo y lo que esto quiere decir es que hay entrenadores que pues a lo mejor dicen necesitamos trabajar un par de veces por semana y a lo mejor yo solo tengo la posibilidad económica de ir una vez por semana, o como soy adulta y trabajo y tengo otras cosas que hacer, pues no podría estar yendo tanto a la pista, hay entrenadores que motivan de diferentes maneras, hay entrenadores que a lo mejor son un poquito más toscos en sus comentarios hacia sus deportistas y pues a mí la verdad, o sea, yo soy un alma sensible, no tengo problema con que me exijan, o sea, sí exíjanme, sí díganme que no están bien las cosas y yo voy a luchar por corregirlas, pero si todo el tiempo me dicen que todo está mal y que todo está horrible, o sea, yo llego a un punto en que me canso y digo, pues sí, todo está mal y todo está horrible y ya no lo voy a seguir intentando, ¿saben? Yo sé que hay gente que le motiva demostrar que no es así, pero a mí no. Creo que es muy importante encontrar un entrenador que sea adecuado a lo que tú necesitas, a cómo tú trabajas y que esa relación pueda ser sostenible. Ningún maestro, por bueno que sea, va a lograr corregir absolutamente todo el patinaje, de un deportista en un mes, en dos meses, en tres meses, o sea, tienen que ser relaciones bastante largas, son relaciones individuales, tanto en su estilo de trabajo como en su estilo motivacional, como en su estrategia, sean adecuados para lo que tú necesitas, porque si no, no va a ser una relación sostenible y a lo mejor hasta vas a acabar odiando el deporte y pues no es algo que queramos, o sea, al final ni siquiera es cuestión de una persona, a veces simplemente no hay la química para trabajar juntos y no pasa nada, es normal. Yo sé que no hay tal cosa como que probar con varios maestros, pero pues puedes preguntar en la pista a sus alumnos cómo los ves, cómo han ido avanzando, que te digan cuál es su estilo de trabajo y ya más o menos te puedes dar una idea. Número tres, esperaría un poco para invertir en mis primeros patines. Ahora yo cuando empecé ya les he contado la historia de que casi se me echan a perder unos patines, pero no les he contado esta otra historia que yo cuando empecé no tenía un entrenador, entonces pues le pedí su opinión a mi maestro de patinaje, que la verdad me dio una opinión buena, pero a la vez un poco genérica y a la vez no era lo adecuado para mí. Él me recomendó que ya que yo ya era adulta y ya no me iba a crecer el pie, podía invertir un poquito más en unos patines, que en ese entonces fueron unos Jackson Competitor, pues son yo creo que de una firmeza equivalente a los patines que uso yo hoy, en el nivel que tengo hoy. Obviamente cuando los recibo y los empiezo a usar, para mí eran durísimos porque yo no tenía ni la costumbre de usar patines, ni había experimentado cómo era como que adaptar unos patines a tus pies y no tenía la fuerza en el pie, o sea uno como patinador desarrolla mucha fuerza en los pies. En ese entonces no tenía la fuerza, entonces claramente no iba a suceder que yo pudiera adaptar esos patines a mis pies, además hoy en día sé, tanto no es bueno tener unos patines demasiado flojos, o sea que no tengan la suficiente firmeza, pero tampoco es bueno tener unos patines que sean tan firmes que no los puedas manejar al nivel de patinaje que tienes. Entonces obviamente pues eso te afecta en tu avance, en tu progreso, y yo los tuve durante un año y medio y no pude con ellos, o sea no pude ni siquiera aflojarlos, no pude adaptarlos a mis pies, no pude sentirme nunca a gusto en ellos. Y ok, siempre uno experimenta un poco de dolor, depresión en el pie, es normal, o sea hay un punto en cada sesión de patinaje que dices así como que, ay esto me está apretando la vida, pero pues también eso se va diluyendo, se va diluyendo conforme vamos avanzando, pues no me salieron tan caros porque mi novio en ese año fue a Canadá y me los trajo de Vancouver, entonces pues realmente estaban mucho más económicos de lo que estaban aquí en México, pero yo me imagino, o sea si hubiera empezado de cero y hubiera invertido en esos patines, pues habría sido una inversión muy fuerte para un momento en el que yo ni siquiera sabía cuáles eran las marcas de patines que a mí me iban a quedar mejor, que a mí me iban a sentar mejor, pues creo que fue una inversión demasiado fuerte para alguien que iba empezando, o sea habría sido quizás mejor, aunque no me hubieran durado mucho, o sea buscar unos patines que fueran recreativos, que no me fueran a durar, pero que yo supiera qué marcas de patines eran mejor para mi pie, de haber sabido que a lo mejor Jackson no era lo más cómodo, habría probado otros cuando hiciera una inversión más grande y así, entonces es lo más complicado, como que dar con tu marca de patines que te queda bien, es lo más complejo diría yo, pero en estos momentos creo que hay varias posibilidades para poder hacer estas elecciones, además de que tienen mi video donde tengo todas las marcas de patines, y donde comparo unas con otras, en cuestiones de firmeza, de la forma de los pies, de la marca, etcétera, pero en ese momento pues yo no sabía, hice una inversión fuerte, para algo que todavía no necesitaba, entonces yo creo que sí es muy importante, que si están empezando, usen los patines de renta de la pista, vayan pidiendo consejo, no sé si tengan a alguien de la pista, que en quien confíen tanto, pero si encuentran a alguien que sea de su mismo número, oye puedo probar tus patines, es que estoy viendo qué marca me queda mejor, y ya que les digan si sí o no, pero yo creo que podría ser una gran solución, porque he visto que ahorita en México, al menos en Skate World, que ya ven que hicimos un video juntos hace unos años, ellos tienen varias opciones muy buenas, que son como para iniciar en el deporte, pero que no son recreativos, pero que tampoco son tan costosos, que tienen de la marca Resport y de la marca Idea, entonces creo que son muy buenas opciones, porque definitivamente que los Jackson, no son para todos tipos de pies, sobre todo si tienen el pie un poquito más chonchito, como yo, no son la mejor opción. Número 4, invertiría más tiempo en hacer trabajo off ice, lo que ustedes ven en el hielo, es solo una parte del trabajo, o sea, un deportista del patinaje, no puede invertir tantas horas, en estar en el hielo, ¿por qué? Porque la vida, la escuela, los horarios de las pistas, todo esto complica, que uno pudiera entrenar 3 horas al día en el hielo, además sería todo muy lento, ¿cómo hacemos para afianzar ese trabajo que se hace en el hielo, y maximizar las horas que pasamos en el hielo? Pues lo que hacemos es lo que se llama trabajo off ice, el trabajo off ice es todo eso que involucra tener un mejor patinaje, desde hacer cardio para tener suficiente resistencia, porque las rutinas de patinaje son sumamente exigentes, trabajar la flexibilidad para ser mucho más flexible, y poder hacer esas figuras y esas posiciones, y todo lo que conllevan hacer trabajo de fuerza, pues para poder aguantar ejercicios pleométricos, para poder saltar de una manera adecuada y con buena técnica, porque lo que no se trabaja en el piso, pues no se puede hacer en el hielo, y también la expresividad, expresar lo que estamos patinando, en todas estas cosas hay que trabajarlas, y definitivamente no hay suficientes horas de hielo en la vida, haría mucho mucho más trabajo off ice, y de hecho este año quiero trabajar más mi flexibilidad, y les tengo una sorpresa, bueno yo ya había lanzado el sistema de membresías hace unos meses, de todas maneras nadie me hizo caso, está bien porque en enero les tengo un regalazo, regalazo lo voy a poner aquí, vamos a hacer una sesión a la semana, en vivo, de ejercicios off ice, y nos vamos a enfocar en estas cuatro áreas, que les digo que tenemos que trabajar fuera del hielo, en enero van a ser gratuitas, a partir de febrero van a estar solamente disponibles, para gente de la membresía, y las personas de la membresía, además se llevan un par de tutoriales, más avanzados de algunos movimientos de patinaje, y van a poder votar por esos y tal, pensando en esto de la motivación que les decía, me va a motivar mucho que vamos a hacerlo juntos, o sea todos lo vamos a hacer juntos, vamos a estar ahí duro y dale con todo, para tener un mejor patinaje, y lo vamos a estar trabajando off ice, y lo van a poder hacer desde su casa, yo sé que muchos quieren tomar clases de patinaje conmigo, pero ahorita yo no estoy dando clases en ningún club, por cuestiones de horarios, pero las sesiones off ice las pueden tomar conmigo, sin ningún problema, no necesitan estar inscritos en ningún club, solamente si quieren continuar a partir de febrero, pues es cuestión de que se inscriban a la membresía, que cuesta poquito menos de 3 dolarucos, la verdad está muy económica, y nos vamos a estar apoyando todos, para lograr nuestras metas del patinaje, y la número 5, es que llevaría un control escrito de mis entrenamientos, y para eso les voy a mostrar algo, para llevar un mejor control escrito de mis entrenamientos, y los suyos, creé estas agendas, que están disponibles en Amazon, que están preciosas por dentro, o sea todos tienen cositas de patinaje, porque yo he visto, yo he visto gente que hace agendas, y simplemente las ponen ahí, o sea son unas agendas escolares, y les ponen una portadita de patinaje, y ya, pero no, aquí está especializado, todo tiene bonitas letras, tiene cositas de patinaje, y aquí pueden llevar un control, tanto de sus entrenamientos, como, como, y esto es muy importante, porque si se fijan, las pistas de patinaje, normalmente no tienen espejos, como en las academias de danza, para saber que estamos haciendo bien un movimiento, tenemos que tener conciencia, de qué sentimos, de qué estamos haciendo, de qué movimos diferente, etcétera, entonces, si ustedes tienen como que un momento de, ya lo entendí, que lo anoten en su agenda, además de todos sus entrenamientos, que están llevando a cabo, ya sea el off ice, que si salieron a correr, que si estiraron, que si fueron a su clase grupal, o a su clase individual, y todas estas cosas, que ayudan a hacernos patinadores, mucho más redondos, y bueno, estas son las 5 cosas que cambiarían, si fuera a empezar en el patinaje, en 2024, muchas gracias, por empezar el año conmigo, vamos a patinar, muchísimo mejor, vamos a lograr muchísimas cosas, vamos a seguir creciendo, como esta bonita comunidad, que somos, muchas gracias, por ver este video, y nos vemos, en el siguiente, bye,